Me gusta tener de a dos, me gusta tener de a dos, para romper... Más parejitos y más fuerte, las ramitas que no se dejen por favor, venga, dice... Me gusta tener de a dos, me gusta tener de a dos, para romper... Más parejitos y más fuerte, las ramitas que no se dejen por favor, venga, dice... Me gusta tener de a dos, me gusta tener de a dos, para romper... ¡Apino, apino! Más parejitos y más fuerte, las ramas que no se dejen por favor, venga, dice... ¡Cantó, lo aben 민주 en Dios! ¡Cantó, lo aben Villano! Más parejitos y más fuerte, las ramas que no se dejen por favor... Más parejitos y más fuerte, las ramas que no se dejen por favor... de la piruguita vestida de azul celeste y viene de mi boca este amor ha de ser mío este amor ha de ser mío aunque la vida la encuentre el cielo viene bajando el cielo viene bajando una larga palomita para que me lleve a letrar para que me lleve a letrar las cartas de la piruguita para que me lleve a letrar para que me lleve a letrar Estirar en colorado Con sus ojitos llorosos Con sus ojitos llorosos Porque estoy acumulado Ahora sigo con el atleta fuerte ¿De cuánto les gusta tener? ¿De cuántas? Compares, compares ¿De cuántas? Me gusta tener día tres Me gusta tener día cuatro Me gusta tener día cinco ¡Ay, ay, ay! Si cuatro me dicen adiós En cuatro Una ya me está esperando ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! Para el pueblo vas a ven Para el pueblo vas a ven ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! perdón, dice, él es gran, dice uno, dos arriba, Michoacán arriba, Fernando primero, San Luis arriba, Tijuana, compadre dice, échale, compadre, dice bonito el mes de las madres y el áramo que es su rancho Isbel Zambada en su nombre, también compadre del Chapón es muy peligroso esto vale, aquí estamos en año nuevo compadre al ingeniero, que me suba monitor en la guitarra arriba, arriba que se escuche la cordoncita compadre ¡Finozado! aplausos de Chapo, porque sea mi fuerza, sí señores, es el mayor. Seis millones de verdes, lo pesan en su cabeza, pesan los almas, y dentro de escobre sólo la pobreza. No hay gente que no sabe quién ahora es el MZ. Por hoy yo soy un asiento de mis hijos tan queridos, si no hay alguien gordo, nos conocen por añitos. Será mi mejor sentido, el cerebro que es el niño. Capturaron a mi niño, pues te diaré a Vicente, que acabamos el buscante, para ser fuerte y caliente. Estos fríos se han acabado, la historia sigue vigente. Siempre la quieren pescar, en el supracude acá. Allí se encontró con apoyo, también el Chapo, Guzmán. Pobre la suya, el cachito, y madre, el animal. Un puñal, un puñal, un puñal, sin aro, tres. Carabanas por delante, los pasos a largo o caliente. En el suprito, estrés, no hay más que hacer de frente. Con un puñal, salganadas, se reforgan, compadente. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Bueno, papá, pues ya lo dijo el corrido. Destápenme una bufana para recordar a mi gente. Son palabras de Don Mario, salpadas, y así lo dice el corrido. ¡Arrea, culinche, pariente! ¡Arrea, culinche! ¿Y a quién le gusta tener de a dos? ¡Salosita, rasea! Destápenme una bufana, padre. ¡Uno! Dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis. ¡Ese también parece cuatro, me activo y respondo! ¡Es el suprito! ¡Ese también parece cuatro, me ha visto una bufana! ¡Ese también parece cuatro, me ha visto una bufana! A mí fue el foco con apoyo también de Choco Guzmán Hoy nací de Nachito y Manuel del Animal Hoy con un robo parcelado a bordo de una brindada Y me mando con mi voz que quiero que tome la bata ¡Sándolos pa' Curiacán! ¡Le dice el mayor sambal! ¡A ver qué que me toco! ¡A ver qué que me toco! ¡A ver qué que me toco! ¡Arriba Marisco! ¡De lado a lado y de punta a punta! ¡Arriba Michoacá! ¡Arriba Marisco! ¡Aaah! ¡Porqué te vas de mí si yo también de ti estoy enamorado! ¡Aaah! 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 ¡Apapán! Yo ya no puedo estar un día más ya solo Siento una tempestad, tu amor me va a matar Es que llenaste todo Devuélveme el amor, devuélveme el calor Siento una tempestad, tu amor me va a matar Regresa por favor, calmaré el dolor Dejo tu partida Voy a decir verdad, yo ya no puedo estar un día más ya solo Siento una tempestad, tu amor me va a matar Pues te llevaste todo ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Que llenaste el amor, devuélveme el amor Que va a matar la vida Te reza por favor, calmaré el dolor Regresa por tu partida